México es un país que desde 1985 cambió radicalmente su visión del comercio exterior. En el 85 México se incorporó al GAT y desde entonces ha venido creciendo en importancia el comercio exterior en la economía nacional. Hoy tenemos 10 tratados de libre comercio con un total de 45 países. Participamos en diversos organismos de diálogo y de cooperación en materia comercial como la OMC, la Organización Mundial del Comercio. La APEC en Asia Pacífico, la OCDE y el comercio en México ha venido cobrando relevancia. Hoy el comercio exterior representa el 60% del Producto Interno Bruto. El comercio exterior es parte fundamental de la economía nacional. Muchos de los trabajos, de los empleos que se generan en México tienen que ver con el comercio exterior. Con un comercio exterior en un mundo globalizado, en donde México puede importar de un país bienes intermedios que se utilizan para la producción de otros bienes, que a lo mejor también son intermedios si se exportan a otro país, que en la cadena productiva va agregando valor a productos finales. En estos años, México ha tenido en diversos momentos un lugar preponderante en la producción, por ejemplo, de automóviles. Somos uno de los cinco países que más automóviles producen en el mundo y somos uno de los tres primeros que más automóviles exporta al mundo. Durante algunos años fuimos el productor mundial número uno de televisiones y me parece que es muy importante resaltar esto porque primeramente tenemos que entender la importancia del comercio exterior para después entender la importancia de las aduanas. México tiene 49 aduanas. En ellas, en lo que va de este año, ha habido 22.400.000 operaciones que representan aproximadamente un volumen de 4.7 billones de pesos, millones de millones de pesos de comercio exterior en lo que va de enero a mayo de este año. En las aduanas se recauda el 46% del impuesto al valor agregado. Todos sabemos que la exportación en el mundo no causa IVA, no causa impuesto al valor agregado y la importación sí. Bueno, en la recaudación mayor de IVA, el mayor recaudador de IVA que hay es aduanas, ahí se recauda el 46% del IVA. Por eso, esta reforma, y no seré repetitivo de lo que ya ha dicho aquí mi compañero Luis Alberto Melgar sobre las bondades de la reforma, es una reforma que tiene fundamentalmente el enfoque de facilitar el comercio exterior, de impedir trabas que nos hagan perder competitividad en el comercio. Por ello, se propone incorporar en la ley algo que ya estaba, que es la tramitación de la mayor parte de las cosas a través electrónica, a través de los medios modernos, hoy ya se hacen prácticamente todos los pedimentos, las prevalidaciones y demás, ahora se hará formalmente en la ley todo este tema. Se incorpora el tema del análisis de riesgo, hoy que la seguridad es un tema central en el comercio y máximo que el 80% de nuestro comercio se da con Estados Unidos, pues es importante que las inspecciones no sean intrusivas, que sean con un mecanismo de inteligencia aduanal que permita detectar los riesgos sin necesidad de entretener las mercancías y hacernos perder competitividad. Los temas que han causado polémica, ya se dijeron aquí también, es la eliminación del agente aduanal sustituto, el convertir en opcional, en ambas estamos de acuerdo, el convertir en opcional, el acudir a un agente aduanal, la cooperación internacional, en fin. Simplemente, independientemente, que como legislador y como grupo parlamentario tenemos reservas que vamos a presentar con oportunidad, sí quiero hacer público dos compromisos de la autoridad. Uno se refiere a los agentes aduanales sustitutos. Hoy en día está vigente la ley actual y están en trámite exámenes y procedimientos de quienes han solicitado la patente de agente aduanal sustituto. El proyecto de ley establece que la ley entra en vigor al día siguiente de su publicación. La autoridad ha hecho un compromiso, y yo lo hago público, y confiamos en ese compromiso, que la ley será publicada el día último del año para que entre en vigor a partir del primero de enero y en el lapso que hay en estas semanas previo al fin del año puedan concluir los trámites, quienes están haciendo trámites para obtener la patente de agente aduanal sustituto. La otra alternativa era modificar el transitorio para poner que entre en vigor a partir del primero de enero, y hemos hecho el compromiso con la autoridad de no impulsar su modificación, pero sí el compromiso de que sea publicada el día último del año para que entre en vigor el primero de enero. El segundo compromiso tiene que ver precisamente con los agentes aduanales sustitutos, y volveré a hacer mención en una de las reservas. Los agentes aduanales sustitutos pueden ocupar la patente del propietario, del agente aduanal del que tiene la patente, si este renuncia a ella. Nosotros, buscando respetar los derechos adquiridos, vamos a buscar una modificación de la ley en un transitorio para reconocerles esos derechos adquiridos y darles un plazo para que puedan hacerlo. La autoridad se compromete a que si no prospera esta reforma de añadir un sexto transitorio, pueda la autoridad, o se compromete a sacar por reglas de carácter general para que se dé esta posibilidad en un lapso de tiempo determinado. En lo general, me parece que la ley tiene, esas reformas a la ley aduanera ayudan a lo que permite producir el 60% del valor de la riqueza nacional, por eso, me parece que es una reforma que amerita el voto a favor de todos. Es cuanto, señor presidente.